Himno del Laudes del 24 de Diciembre Primer Himno Ya muy cercano Emanuel, hoy te presiente Israel, que en triste exilio vive ahora y rendición de ti implora. Ven ya del cielo resplandor, sabiduría del Señor, pues con tu luz que el mundo ansía nos llegará nueva alegría. Llegando estás, Dios y Señor del Sinaí legislador, que la ley santa promulgaste y tu poder allí mostraste. Ven, vara santa de Gesé, contigo el pueblo a lo que fue volver espera, pues aún gime bajo el cruel yugo que lo oprime. Ven, llave de David, que al fin el cielo abriste al hombre ruin, que hoy puede andar libre su vía con la esperanza del gran día. Aurora, tú eres, que al nacer nos trae nuevo amanecer, y con tu luz, viva esperanza, el corazón del hombre alcanza. Rey de la gloria, tu poder al enemigo ha de vencer, y al ayudar nuestra flaqueza, se manifiesta tu grandeza. Amén. Himno 2. Laudes 24 de Diciembre Cielos, lloved vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh Señor, Pastor de la Casa de Israel, que conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Oh sabiduría, salida de la boca del Padre, anunciada por los profetas, ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, a quien clama el mundo entero, ven a libertarnos, Señor, ya no tardes. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Llave de David y cetro de la Casa de Israel, tú que reinas sobre el mundo, ven a libertar a los que en tinieblas te esperan. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Oh Sol naciente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia, ven a iluminar a los que yacen en sombra de muerte. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia, tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Oh Emanuel, nuestro Rey, Salvador de las naciones, esperanza de los pueblos, ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. Ven pronto, Señor, ven, Salvador.